de esa tierra de fócula es el alma del mariachi vengo yo con mi cantor voy camino a Guascalientes a la feria de San Marcos a ver lo que puedo hallar tengo un baño muy jugador para echarlo de tapado con algún apostador y también trago pistola por si alguno busca bola y me tilda de hablador de copulas el mariachi de tecal y tranglosones de San Pedro a su bantar de mi tierra a su bailar y los machos de Jalisco afamados por entrones pares otra en pantalones se me vino de repente dando pie pa' que la gente murmurara porque si pero a ver hay que la encuentren y quedemos frente a frente que me va a decir a mi de copulas el mariachi de tecal y tranglosones de San Pedro a su bantar de mi tierra a su bailar y los machos de Jalisco afamados por entrones les pareció traen pantalones ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Ah! ¡Ay, qué rocío, Dios mío! Mi recito. Es un duro, es un duro. Es un charlo, compaña. Es un charlo, es un duro. ¿CUÁL ES TU NOMBRE? MI NOMBRE ES BRYAN ANAYA. ¿DE DONDE NOS VISITAS, BRYAN? YO SOY DE LOS ÁNGELES, CALIFORNIA. DE LOS ÁNGELES. HOY ESTÁS GUAPÍSIMO, CUANDO ME HE DADO LA VUELTA, ME HAS DEJADO LOCA. A VER, DATE LA VUELTA, DATE LA VUELTITA, VUELTA, VUELTA. COMPETO. ¿Y A QUIÉN? PORQUE TU PRESENTACIÓN QUEDÓ DE SHOW, COMO DECIMOS EN PUERTO RICO, DE SHOW. SÚPER BIEN. ¿A QUIÉN LE QUIERES DEDICAR ESA PRESENTACIÓN QUE ACABAS DE HACER? YO LO QUIERO DEDICAR A MI PAPÁ QUE ESTÁ EN EL HOSPITAL AHORITA. AY, NO. MUY BIEN. ESE NIÑO VALE ORO, EH. TÚ LE HAS DADO LA MEJOR MEDICINA A TU PAPÁ EN ESTOS MOMENTOS. SÍ. GRACIAS. TE FELICITO MUCHO. MUCHAS GRACIAS. QUÉ BIEN. LE COBÍ CARIÑO YA. SÍ, TAN BELLO. BRYAN, ME ENCANTARÍA TENERTE EN MI EQUIPO PORQUE CREO QUE LO COMPLETARÍAS DE UNA MANERA ESPECTACULAR PORQUE ERES TODO EN UN PAQUETICO ASÍ, CHEQUITÍN, Y BIEN ENVUELTITO EN SU PESTIDITO DE CHARRO Y TODO. Y VENDÍA PERFECTO, PERFECTO, PERFECTO EN MI EQUIPO. PERO ES QUE VENDÍAS, ES QUE, ES QUE NO TIENES IDEA DE LO PERFECTO QUE TÚ QUEDAS EN MI EQUIPO. NO VOY A DECIR MÁS NA, Y VOY A DEJAR QUE PEDRO DIGA SUS COSAS. NO LE HAGAS CASO, BRYAN, YA TE COQUETEÓ. ¡AY, QUÉ COSITO Y QUÉ COSITO Y QUÉ CHEQUITITO Y QUÉ PERFECTO Y QUÉ NO TE IMAGINAS. NO, NO, NO ES CIERTO. ESTÁS MUY BIEN VESTIDO, CANTASTE MUY BIEN. ¿POR QUÉ TE GUSTA LA MÚSICA RANCHERA Y POR QUÉ TE GUSTA VESTIRTE DE CHARRO? ME GUSTA LA MÚSICA RANCHERA PORQUE TODO LO QUE HA OÍDO COMO JORGE NEGRETE, COMO USTED, COMO VICENTE FERNÁNDEZ, ELLOS ME HICIERON PONERME ESTE TRAJE DE CHARRO Y YO QUIERO SEGUIR EN SUS PASOS. ¡ESO! SE LA LLEVÓ, PEDRO. PUES, BRYAN, CUENTAS CONMIGO PARA SEGUIR ESOS PASOS. CUANDO ME DI LA VUELTA, ME ACORDÉ TANTO DE CUANDO YO EMPECÉ MI CARRERA PORQUE ME FUI ASÍ COMO A UN FLASHBACK DONDE, DONDE RECORDÉ MIS INICIOS Y DONDE ME VESTÍ DE CHARRO POR PRIMERA VEZ. DE VERDAD ES QUE ME DA MUCHÍSIMO GUSTO CONOCERTE. Y, BUENO, ¿QUÉ MÁS TE PODO DECIR? BRYAN, TÚ DECIDES CON QUIÉN TE QUIERES IR. PUES... DEDDY ENKY, ME GUSTA TUS CANCIONES. ME GUSTA COMO TE VISTES. Y, NATALIA, ERES MUY BONITA. TAMBIÉN ME GUSTA TUS CANCIONES. TAMBIÉN. PEDRO, TÚ ERES MI ÍDOLO. ME GUSTA COMO TÚ TAMBIÉN. TE VISTES DE CHARRO. Y YO ME NECITO IR CON... CON TIM PEDRO. ¡Sí, SEÑOR! ¡Vente pa'cá! ¡Yo estoy tan molesto! ¡Este es mi charro! ¡Fuerte el aplauso para mi charro! ¡No se hace! ¡No se hace! ¡este es mi charro!